Borracho por tus amores, pues no me dices que me amas Dicen que hay otras mejores, que a ti te quiero para mi cama Si es que hay otras mejores, que a ti no te importe, a mi me gustas Y si me miras tomando, es por tus desprecios, tu tienes la culpa Te juro vas a ser mía, y por esta noche besaré tu espalda Vas a sentir mi calor, y mis fantasías, sobre mi cama Y esto es puro tierra caliente, y échale mis chavos Si es que hay otras mejores, que a ti no te importe, a mi me gustas Y si me miras tomando, es por tus desprecios, tu tienes la culpa Te juro vas a ser mía, y por esta noche besaré tu espalda Vas a sentir mi calor, y mis fantasías, sobre mi cama